Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 20 de agosto, salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. Hoy jueves, a partir de las 8 de la noche, inicia el toque de queda aquí en la capital del Cesar, medida que regirá durante todo el fin de semana. Asimismo, la Administración Municipal decretó ley seca este sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 379 casos de COVID-19 en el Cesar, la cifra más alta que se ha registrado desde que inició la pandemia. A 6.439 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 3.220 pacientes se han recuperado, 2.991 se encuentran aislados en su casa, 36 están hospitalizados en sala general, 53 permanecen en UCI y 139 han fallecido. Luego de una reunión extraordinaria con la Junta Directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López, con líderes del cese de actividades, determinaron levantar el bloqueo de portones y del área administrativa, además la huelga de hambre y retornar actividades, siempre y cuando se cumplan los compromisos asumidos por la gerencia de la S y la gobernación del Cesar. El alcalde de Valledupar está en la mira de la Contraloría, luego que en una auditoría realizada en los contratos celebrados en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, detectara seis hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, de los cuales tres tienen incidencia penal y dos fiscal. De mal en peor van las relaciones entre el presidente del consejo Luis Fernando Quintero y varios de sus compañeros de corporación. En las últimas horas Quintero dijo que había concejales que les gustaba el protagonismo presentando iniciativas que ya existían, refiriéndose a Jorge Pérez Peralta quien dejó consignado un proyecto que establece la tasa pro deporte para generar recursos para la recreación y las actividades deportivas. Ya antes el concejal Luis Ferquintero había tenido un cruce de palabras con la concejal María Muddy en el sonado caso de la copialina. La Agencia de Renovación del Territorio ART entregó la estructuración de dos proyectos de infraestructura y dos productivos en los municipios de la regional Sierra Nevada Perijá, los cuales favorecerán algunos municipios del Magdalena y San Diego y Pueblo Bello en el departamento del Cesar. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, indicó que con esta iniciativa se hará el mejoramiento de infraestructura de varias instituciones educativas en dicha población. El mejoramiento de la calidad educativa y a propósito de la infraestructura educativa de las veredas de Casadecín, de las veredas de Costa Rica y el corregimiento de Minas de la Calca. La Administración Municipal de La Paz, liderada por el alcalde Martín Zuleta, celebrará el Mes de la Persona Mayor con varios concursos para las personas mayores de 60 años. Luego de un consejo extraordinario de seguridad realizado en las últimas horas en el municipio de Pailita, sur del Cesar, Las autoridades ofrecieron hasta 25 millones de pesos de recompensa por quien dé información que permita ubicar al agricultor Andrés Herrera, quien fue secuestrado días atrás. Hoy, cuando se cumple un año del asesinato del médico pediatra Alberto Ticuaro Cazat, fue programada la audiencia de juicio oral contra Jaider Acuña Barros, uno de los presuntos determinadores del crimen. La diligencia judicial se realizará ante el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento y se transmitirá vía streaming. Tres deportaciones, nueve salidas voluntarias y nueve retornos voluntarios profirió Migración Colombia en el Departamento del Cesar, en los municipios de La Jagua de Ibirico y Codasi, en atención a la denuncia de las autoridades y de la comunidad. La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de suspensión temporal durante cuatro años de las operaciones en las minas Calenturitas y La Jagua de Ibirico del Grupo Prodeco. En menos de 24 horas de haberse registrado un suicidio en el Departamento del Cesar se produjo otro caso. Se trata de Leiner Vides Pérez, quien se auto eliminó mediante antorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Pelaya, sur del Cesar. Hoy se realizó el lanzamiento del programa Personeros Estudiantiles Activos desde Casa, una alianza institucional entre Indupal y la personería de Valledupar. Para llegar a la población específica y que los personeros también puedan vincular a su núcleo familiar dentro de la actividad recreo deportiva y recreo actividad física.